Pero el Señor Jesús dijo que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Dios, pues está hecho Hijo de Dios, los cuales no son engendrados, te dice, de tal manera no son. No es por sangre, no es por voluntad humana, no es porque alguien pide por vos. ¿Y cuál es la respuesta, pastor? Gloria a Dios. Si no de Dios, dice ahí. Ahí está, Dios. ¿Y qué hago, pastor? Bueno, en primer lugar, si estás quebrantado ya es de Dios. Porque la gente para mí me dice, ustedes los pastores le manipulan a la gente con el temor al infierno. Y así le manipulan, me dicen muchos eruditos bíblicos ahí en las redes sociales. Yo te decía una cosa, yo no encontré todavía nadie que tenga miedo a irse al infierno. Vos ven en el shopping, gente corriendo, ¡no vamos a ir al infierno! Vos ve aquí gente de la iglesia que sale corriendo, entrando así, ¡no me quedo al infierno! Vos ven en el estadio, la hincha diciéndote, ¡no es al infierno, socorro! Nadie cree en el infierno, a nadie le importa el infierno, toman en chiste el infierno. No me vengan a decir que con temor le contenemos a la gente porque lo último que hay hoy en día es temor de Dios. Esto es para aquellos que escogidos. ¿Quiénes son escogidos? Yo no sé. Spurgeon decía, si hubiera carteles que digan yo soy un escogido, le predicaría solamente y yo no perdiría tiempo. Pero como no sé quiénes son los escogidos, tengo que tirar la semilla al boleo y caerá la semilla donde tiene que caer, en buena tierra o en la arena. Y si alguien hoy acá dice, Pastor, yo tengo un quebranto, yo creo en mi eternidad, yo creo en Dios, pero entiendo que por mi fuerza no es. Entonces, ¿sabes qué querido? Andá ahora, decirle a Jesús, yo creo en ti por todos los que creyeran en su nombre. Yo te recibo a ti, Señor Dios. Te pido perdón de mi pecado, misericordia, Señor. Y me encomiendo en tus manos para la salvación de mi alma. Y empieza a caminar en fe. No importa lo que pase, estoy cola y coa. Aquí camino, aquí voy, y ahí voy. Me encomiendo en mi pecado, me encomiendo en mi pecado, 3, Gracias.